Si yo tuviera que definir LASOS, creo que LASOS es un programa que reconoce la trayectoria de las personas mayores, que reconoce el espacio de participación de las personas mayores y que viene a darle consistencia a esa relación que nosotros tenemos con las personas mayores desde su espacio organizado. No importa cualquiera el que sea, si es una agrupación comunitaria o si es un centro de jubilados, o es el club de las bochas, o del tejo, del niucon, el espacio cultural donde compartimos nuestras danzas folclóricas que nos gusta tanto, no importa cuál sea el espacio, la idea es relacionarnos de una manera más cercana y lograr entre todos concretar proyectos. Nos traen ayudas, nos enseñan a hacer cosas que por ahí nosotros no las conocemos, no sabemos y que se pueden usar para estos casos, para distraer al jubilado. Nosotros lo que más nos interesa es ofrecerle a la persona mayor, al jubilado, un lugar donde esparcirse, donde le brindamos aparte del esparcimiento, de la parte social que se puede brindar, cosas que lo necesita el jubilado, la persona mayor, lo necesita, necesita ese esparcimiento, ese momento de decir, puede ir a divertirse, a bailar o a jugar al tejo o a lo que puedan. Porque que no se quede en su casa, yo siempre digo que el adulto, si está solo, que salga, que vaya, que comparta con el otro, porque creo que esa es la idea de todo este trabajo que se está haciendo. Y el que está acompañado también, porque por ahí hay parejas que son ya mayores, que los hijos ya están criados, que bueno, que disfruten, porque creo que del más 60 justamente, en las personas mayores es el disfrute. Es el disfrute que no se tuvo anteriormente por el trabajo, los hijos, los horarios, es donde se corre menos y donde se disfruta más.